¡Buenas bicharracos! Aquí estamos de nuevo. Otra vez en el embalse de Inae, vamos a echar otro día de blazba, a ver que ocurre. Pues seguimos con el montaje de ESA, con el vinidito de sur, con los watermelons, a ver si me interesa. Si queréis tener noticias frescas, positivas para el canal, claro que os la comentaré hasta ahora. Bueno, lo dije en uno de mis primeros vídeos, y aquí tenéis la prueba. La gente se descuida, acerca mucho el cruce, y por lo que se ve que no tiene muchos problemas en salir, porque tenía tracción firme aquí delante, si no, se las veis y se las desea. Estad cuidados, que a mí me ha mandado un cuadro de metro, el coño de las más. Y ahora, lo increíble, es que cuando veáis una zona como estas réculas, con troncos, con vegetación y demás, es una zona, a lo mejor un poco complicada de pescarla, porque como no te dan de fino, va a ser de aparejo, pero suele ser una zona en la que puede haber algo, así que va mal tiempo, ahora no hay nada. Ya he empezado a traerla desde allí, hacia afuera, desde dentro, hacia afuera, ¿vale? Acabo de traer un sozo, así que voy a poner el sozo. Me ha dado el pantán un sozo y la verdad es que se derota, ¿eh? No sé lo que hay, hay filo de piedra. No sé lo que hay, hay filo de piedra. ¿Alguna rama gorda o algo? Bueno gente, típico en mi Yo he ido a la gestión de poner la cámara Bueno, partí, estaba montando y demás Me he entretenido un poco Y he hecho el primer lanzo Justo después de partí Y ha salido este Que la verdad es que me ha pegado muy buen saletazo Así que vamos a proceder a devolverlo Así que procedemos a la suelta Es que mirad, hace mucho aire Bueno, he suelto la caña ahí de mala manera Que no está bien El trípode, mirad donde lo tenía En fin, que me ha pillado en balagán ¡Vámonos! Se lo acabo de quitar de la boca ¡Qué tonto! Se lo acabo de quitar de la boca ¡Vámonos! 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 No, no, no. 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 No, no.